Muy buenos días, Daniel. ¿Cómo te va? El saludo para todos ahí en el piso, para toda la audiencia también de Más Noticias. Estamos en Avenida Independencia, el 2500, sede de la línea 9, donde se hicieron presentes algunos trabajadores del transporte que denuncian que fueron despedidos. 15 son los que supuesta... bueno, los que fueron despedidos efectivamente y vamos a hablar con alguno de ellos. Franco Vargas, ¿cómo te va? Bueno, acá se está reeleccionando una elección para el gremio de UTA. Están presentes ustedes acá al reclamar. ¿Qué tal? Buenos días. Sí, hoy se están haciendo unas elecciones para delegado interno acá en la línea 9, aprovechando que han dejado sin trabajo al compañero Salas, que es uno de los damnificados de acá de la empresa General Belgrano, junto a tres compañeros más. Y bueno, hoy nos hacemos acá presentes porque no tenemos respuesta del gremio. Nos despidieron hace ya casi un mes. Hay 15 familias que quedaron sin trabajo. Yo pertenezco a la empresa Nueva Furnier, junto con mi compañero Ariel y mi compañero Luis. Somos de la empresa Nueva Furnier. Y así cuatro compañeros más en Villa Gloria y dos compañeros más en El Galo. ¿Ustedes fueron despedidos antes de que manifiesten esto de que iban a despedir gente los empresarios? ¿Cómo fue? Fuimos despedidos antes, antes de las reducciones de servicios, de que los empresarios habían manifestado que iba a haber reducciones de personal. Nosotros fuimos despedidos en el mes de agosto. Compañeros que les llegó el telegrama el 18, 15, 18 de agosto. A mí, en mi caso, me llegó el día 30 de agosto. Y bueno, estamos acá esperando una respuesta. Queremos la reincorporación de los compañeros. Se levanten las denuncias a los compañeros delegados que han sido denunciados, porque son delegados actuales que han sido denunciados. Le hicieron denuncias a los compañeros y queremos que se levanten esas denuncias y la reincorporación de los 13 compañeros. Bueno, hablamos con uno de otros, perdón, de los que fueron despedidos. Bueno, ¿cómo está la situación acá en la línea? Buenos días. Mi nombre es Sergio Salas. Era delegado hasta el día de hoy que hay elecciones internas en la empresa. El día 15 de agosto recibí el telegrama de despido con causa. La única causa que tenemos es haber reclamado lo justo, nuestro salario, que estaba vencido por una abstención de tareas. Nos despidieron de acá, de la empresa, de la línea 9. Somos cuatro compañeros. Bueno, pidiéndole la reincorporación de nosotros. Usted sostiene que el gremio no hace nada justamente porque ustedes estaban oponiéndose al acto de conducción. Por pensar, distinto al gremio, yo creo que estamos afuera del sistema de nuestro trabajo. Habría connivencia entre los empresarios y la U. Bueno, yo creo que sí. Por lo que han hecho, yo estoy reclamando, hemos reclamado lo justo, lo que era nuestro salario. Y yo creo que no porque vos reclames tu salario, te pueden despedir con causa. Son 15, nos decían, en varias líneas. ¿Fueron todos en ese momento, en esa época, en agosto? ¿Hubo más después? Son 15 en total los compañeros despedidos y hay varios suspendidos, pero fue en esa época, antes de la restricción de servicio y todo lo demás. Esto es por pensar distinto a la gestión actual de la UTA. ¿Cómo va a ser la lucha? Y bueno, acá estaremos hasta que nos den alguna respuesta, nos movilizaremos, trataremos de hablar con gente de la empresa, a ver si nos da alguna respuesta, pero eso es lo que vamos a hacer. ¿El gremio espera alguna respuesta o no hay nada de diálogo? No, del gremio, lamentablemente, ningún compañero puede esperar nada. Nada bueno. Muchísimas gracias. Gracias a vos. Bueno, ahí estaba la palabra de algunos de los trabajadores que fueron despedidos, acá haciéndose presentes en la línea 9. Bueno, denuncian que el gremio no los protege, justamente no, porque eran la oposición a la actual conducción. Claro. Más allá de los reclamos que pueden ser justos, seguramente, también está esta, ¿no? La vertiente de la interna política que se maneja dentro del gremio. Claro, exactamente. Bueno, volvemos enseguida con usted, Gonzalo Vera, desde exteriores. Muchas gracias. Cuénteme cómo está la temperatura, cómo hay sol, cómo está el día. Sí, está templado, pero de a poquito empieza a salir a calentar cada vez más el sol. Está nublado, pero agradable, ¿no? Es un lindo día de la primavera. Bueno, perfecto. Para sentarse en el parque y todo. Muchas gracias, Gonzalo. Volvemos enseguida a Exteriores con usted. Estamos...